Es supremi apostolatus esta es la señal propia del anticristo según el mismo apóstol, el hombre mismo con temeridad extrema ha invalidado el campo de Dios. Es indudable que quien considere todo esto tendrá que admitir de plano que esta perversión de las almas es como una muestra, como el prólogo de los males que debemos esperar en el fin de los tiempos, o incluso pensar a que ya habita en este mundo el hijo de la perdición, 2th 2,3, de quien habla el apóstol. En verdad, con semejante osadía, con este desafuero de la virtud de la religión, se cuartea por doquier la piedad, los documentos de la fe revelada son impugnados y se pretende directa y obstinadamente apartar, destruir cualquier relación que medie entre Dios y el hombre. Por el contrario esta es la señal propia del anticristo según el mismo apóstol, el hombre mismo con temeridad extrema ha invadido el campo de Dios, exaltándose por encima de todo aquello que recibe el nombre de Dios, hasta tal punto que aunque no es capaz de borrar dentro de sí la noción que de Dios tiene, tras el rechazo de su majestad, se ha consagrado a sí mismo este mundo visible como si fuera su templo, para que todos lo adoren. Se sentara en el templo de Dios, mostrándose como si fuera Dios, 2th 2,4. Papa Pio X. 4 de octubre de 1903. Sobre la falta de doctrina y el deber de darla a conocer.